Hoy enfrento mi verdad, el sueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que vemos Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás, nunca te tendré? Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera Y no dormir la noche entera, cuidar tus sueños Y así quisiera, obsequiarte cada segundo Y hacia un guión raro, punto Para añadirme en el 10 y por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo El doctor me recetó un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad, el caso parece de gravedad Y venga mi princesa, que el tiempo no regresa Que yo por ti pongo el mundo de cabeza Eres rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás, nunca te tendré? Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños Y así quisiera Conseguiar cada segundo y a su guión borrarle un punto Para añadirme en el 10 y así por siempre estar junto Tengo un millón a razón Para que no te vas Si me dejas fui a anclarte al corazón Que sea mío cada uno de tus besos Y en las noches entregarte el universo Todos los días sean 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás, nunca te tendré? Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Conseguirte cada segundo y a su guión borrarle un punto Para añadirme en el 10 y así por siempre estar junto Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo